Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. 12 beneficios de la albahaca y como plantarla en tu casa. Todos la conocemos por su aroma y su sabor, pero lo que muchos desconocen son las muchas propiedades medicinales de la albahaca. Esta es una planta aromática muy popular en la cocina y que suele utilizarse en la medicina alternativa para curar varias dolencias. Hay más de 60 variedades de albahaca, todas las cuales difieren algo en la apariencia y en sabor. Mientras que su sabor es brillante y penetrante, otras variedades también ofrecer sabores únicos, albahaca limón, albahaca anís y albahaca canela todos tienen sabores que reflejan sutilmente su nombre. El nombre científico de la albahaca es Ocimun basilicum. Estos son los 15 beneficios de la albahaca. 1. La albahaca como poder de curación. La albahaca tiene muchas propiedades medicinales. Las hojas son un tónico para los nervios y agudiza la memoria. Ellas promueven la eliminación de la materia catarral y la flema de los bronquios. Las hojas fortalecen el estómago e inducen a la transpiración abundante. La semilla de la planta es mucilaginosa. 2. Fiebre y resfriado común. Las hojas son específicas para muchas fiebres. Durante la estación lluviosa, cuando la malaria y el dengue están ampliamente prevalentes, las hojas tiernas, cocidas con té, actúan como preventivo contra esas enfermedades. En el caso de las fiebres agudas, una decocción de las hojas hervidas con cardamomo en polvo en medio litro de agua mezcladas con azúcar y leche orgánica hace bajar la temperatura. El jugo de hojas de albahaca se puede utilizar para bajar la fiebre. Extracto de sus hojas en agua dulce debe ser administrada cada dos a tres horas. Mientras tanto se puede seguir dando sorbos de agua fría. En los niños, es muy eficaz en la reducción de la temperatura. 3. Tos. La albahaca es un componente importante para muchos jarabes para la tos y expectorantes ayurvédicos. Ayuda a movilizar el moco en la bronquitis y el asma. Masticar las hojas alivia el resfriado y la gripe. 4. Dolor de garganta. El agua hervida con hojas de albahaca se puede tomar como bebida en caso de dolor de garganta. Esta agua también se puede utilizar para hacer gárgaras. 5. Trastorno respiratorio. Tiene beneficios en el tratamiento de trastornos del sistema respiratorio. Una decocción de las hojas, con miel y jengibre es un remedio eficaz para la bronquitis, el asma, la gripe, la tos y el resfriado. Una decocción de las hojas, clavos y salmarina también da alivio inmediato en caso de influenza. Se deben hervir con medio litro de agua hasta que solo la mitad del agua quede y tomar. 6. Cálculo renal. La albahaca tiene un fuerte efecto en el riñón. En el caso de cálculo renal es el jugo de las hojas de albahaca y miel. Si se toman regularmente durante seis meses, puede hacer que se expulsen a través del tracto urinario. 7. Trastorno de corazón. La albahaca tiene un efecto beneficioso en la enfermedad cardíaca y la debilidad como resultado de ella. Se reduce el nivel de colesterol en la sangre. 8. Enfermedades infantiles. Problemas comunes pediátricos como el resfriado, la tos, la fiebre, la diarrea y los vómitos responden favorablemente al jugo de las hojas de albahaca. Si las pústulas de varicela retrasan su aparición, las hojas tomadas con azafrán las aceleran. 9. Estrés. Las hojas de albahaca se consideran como un adaptógeno o agente antiestrés. Estudios recientes han demostrado que las hojas producen protección significativa contra el estrés. Incluso las personas sanas pueden masticar 12 hojas de albahaca dos veces al día para prevenir el estrés. Purifica la sangre y ayuda a prevenir varios elementos comunes. 10. Infecciones bucales. Las hojas son muy eficaces para la úlcera y las infecciones en la boca. Unas cuantas hojas masticadas pueden curar estas enfermedades. 11. Picaduras de insectos. La hierba es un profiláctico preventivo y curativo para las picaduras o mordeduras de insectos. Una cucharadita de jugo de las hojas se toma y se repite después de unas pocas horas. El jugo fresco también debe ser aplicado a las partes afectadas. Una pasta de raíces frescas es también eficaz en el caso de picaduras de insectos y sanguijuelas. 12. Trastornos de la piel. Aplicado localmente, el zumo de albahaca es beneficioso en el tratamiento de la tiña y otras enfermedades cutáneas. También se ha probado con éxito por algunos naturópatas en el tratamiento de la leucodermia. 13. Trastorno de dientes. La hierba es útil en los trastornos de los dientes. Sus hojas, se secan al sol y se hacen en polvo, puede ser utilizado para el cepillado de dientes. También se puede mezclar con aceite para hacer una pasta y utilizar como pasta de dientes. Esto es muy bueno para mantener la salud dental, contrarrestando el mal aliento y para masajear las encías. También es útil en la piorrea y trastornos de otros dientes. 14. Dolores de cabeza. Es una buena medicina para el dolor de cabeza. Una decocción de las hojas se puede dar para este trastorno. Hojas machacadas mezcladas con pasta de madera de sándalo también se puede aplicar en la frente para conseguir el alivio del calor, dolor de cabeza, y para proporcionar frescor en general. 15. Trastornos oculares. El zumo de albahaca es un remedio eficaz para el dolor en los ojos y la ceguera nocturna, que es generalmente causada por la deficiencia de vitamina A. Dos gotas de jugo de albahaca negra se ponen en los ojos todos los días a la hora de acostarse. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayúdanos compartiéndolo con tus amigos. 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 Gracias.